¿Cómo ahora analizás o cómo te plantás ante esta coyuntura? Bueno, nos sorprendió acá en Tucumán las elecciones. No gratamente al ver qué porcentaje inmenso de argentinos, muchos de ellos seguramente no teniendo en cuenta el pasado, votaron volver al pasado. No lo digo haciendo campaña para Scioli, lo digo en la experiencia. No me pareció que la gente sepa hacia dónde va. Me pareció que votó figuras, votó confianza, votó una cara que le pareció bien, una buena campaña, no sé. Pero no votó ideología, ni mucho menos lo que representa a la persona que está votando. Porque si alguien se lo explicara, se falló también en informar. Porque si alguien explicara hacia dónde iríamos con eso, la gente que tiene memoria, es inteligente y siempre quiere lo mejor para su familia, votaría otra opción. Bueno, pero evidentemente no se estuvo muy bien hecha la mamá. Eso me pareció, lo tuvimos dos o tres días analizando, creo que a partir de ayer a la noche, no, ayer a la noche seguimos. A partir de hoy fue el primer día que no hablamos de eso. Claro, hasta ahora. Hasta ahora, sí. ¿Te da miedo, te pone triste? ¿Qué sentimientos? No, bueno, yo tengo siempre la opción de decir, yo me voy a ir a vivir a México. No puedo vivir con un gobierno de Macri. Por lo menos el primer año me voy a vivir a México. Tenemos allá para trabajar un montón. ¿Toda la banda? Sí, yo imagínate que no voy a mudar a todo el mundo. Yo me mudo yo y el que quiera venir que venga y arranco en el subte, hago nota, toco como sea, él me dijo ya que viene, bueno, ya somos dos, hacemos nota, tocamos de dúo, vamos, México es muy grande, venimos dos veces por año a hacer dos tandas de 25 recitales, 25 recitales en dos meses, vamos, volvemos los seis meses, o sea, no tengo miedo a nada, sí a lo que se va a vivir acá, el espíritu este de lo que va a pasar.